He aquí el pronóstico oficial del tiempo. San Juan, fuertes lluvias. Miami, vientos huracanados. Nueva York, tormentas de nieve. Carlos, amor mío, te escribo esta carta, sentada en la soledad de mi habitación y con el corazón lleno de recuerdos de ti. La radio dice que el tiempo es malo en todas partes y me siento triste al recordar el verano que pasamos juntos. Pero, Carlos, mi amor, el verano pasó. La radio dice que llueve en San Juan, donde vivimos nuestro amor. Y ahora veo cómo la lluvia golpea contra mi ventana y recuerdo el sol, el mar y cómo bailábamos muy juntos en las noches de verano. Estoy temblando. ¿Será el frío o será tu recuerdo? Carlos, amor mío, te amo, te amo, te amo, te amo. No, nunca era mi amor que se olvida, no, nunca se olvida. Hoy vuelvo a soñar que el verano llegó y hoy estoy junto a ti otra vez, contigo otra vez. Carlos, el verano pasó hace tanto tiempo. Miro por la ventana y casi puedo sentir el frío. ¿Cuánto te necesito? Carlos, mi amor, estás tan lejos. Por favor, escríbeme, escríbeme una carta que pueda leer una y otra vez en las noches frías del invierno y así poder recordar nuestro amor. Carlos, amor mío, te amo, te amo, te necesito, te quiero. Santo Domingo, aguacelos constantes. México, baja temperatura. Frío, Chicago, nevando. Quito, lluvias y vientos fríos. Caracas, tormentas eléctricas y baja temperatura. Bogotá, cielos nublados, vientos vistas aislados.